Pues primero aquí el rey Con esta imagen de las redes sociales inicia todos amigos como están En Tlalpan y la calle de presidentes hace unos días pues esta colisión importante donde viajaban tres jóvenes entre 20 y 22 años de edad Chocaron prácticamente contra el muro de contención que divide el bloque lateral y central de la calzada de Tlalpan Esta era con dirección al centro fue un impacto bastante bastante fuerte que pues todo tiene que ver con la irresponsabilidad Y si le sumo uno a las redes sociales con estos smartphones de todos estos jóvenes pues donde la gente que no tiene nada que hacer avisa donde se encuentra el alcoholímetro Cuanto y más en esta época de navidad de fiestas decembrinas pues es triste ver este tipo de tragedias Dos jóvenes murieron el piloto y el copiloto fallecieron un tercer joven que viajaba en la parte de atrás resultó gravemente lesionado Y fue enviado a un nosocomio para su atención médica y pues según algunos curiosos estos jóvenes avanzaban pues a exceso de velocidad Aparentemente pues por ahí algunos paramédicos comentaron que pues se podía percibir el olor al alcohol Y sumado a la alta velocidad y estos vehículos modernos pues esto lamentablemente es lo que sucede Tuvieron que utilizar las quejadas de la vida para poder rescatar los cuerpos y vidas de estos dos jóvenes del piloto y del copiloto Y de verdad si la gente no informara donde se encuentra el alcoholímetro pues bien pudo haber sido el caso de estos dos jóvenes Estarían minutos después en el torito después de ser detenidos por la obviamente la gente de seguridad pública Y su familia los podrá seguir disfrutando sin mayor problema horas después Lamentablemente pues hay gente que juega con esto y sin lugar a dudas pues no seas cómplice de estar informando Donde se encuentra pues el alcoholímetro y cuanto y más En esta época de festejo, de diversión, de abrazos, de estar pues con la familia Uno se puede divertir pero creo que con responsabilidad Por imágenes e información, Jorge Becerri